Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir a nuestro proyecto con IDEA, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general, con Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nvenoticias.mx. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, Jorge Luis, ¿qué tal? Buena tarde, gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Así es, Jorge Luis, vamos a hablar sobre la salud en épocas de austeridad. ¿Qué requerimos hoy en día los mexicanos, Jorge Luis? En primer lugar, ampliar los temas de educación y sobre todo el tema de salud. ¿Para qué? Para poder garantizar, Jorge, verdaderas oportunidades tanto a nuestra generación como a las generaciones que vienen. En temas de educación, Jorge, tenemos una carencia de rezagos educativos y en temas de salud tenemos una carencia de acceso a todos los servicios de salud. Esto es a raíz de un estudio y de un análisis que hizo el doctor Julio Frank en pasados días con respecto a cuál es la situación que emerge ahora de los mexicanos y cuál es lo que debemos de afrontar en los próximos meses por venir. Estas dos dimensiones, Jorge, tanto de educación como de salud, recordemos que son dimensiones para medir la pobreza. Por lo tanto, los nuevos indicadores que han salido en estos términos de la medición nos dejan ver que estos dos de siete factores multidimensionales para medir la pobreza estamos realmente rezagados. Por ejemplo, te pongo datos. En educación, Jorge, uno de cada cinco mexicanos, es decir, aproximadamente veinticinco millones, niños y jóvenes no cuentan con educación obligatoria, Jorge, y además no asisten a ningún centro de salud. Y en términos de salud, en centro de educación, perdón, en términos de salud, cuatro de cada diez mexicanos, es decir, más de cincuenta millones de mexicanos, Jorge, carecen de acceso a la salud. ¿Por qué es importante? En primer lugar, Jorge, hoy, a como estamos viviendo, la salud permite el desarrollo de capacidades presentes. Nosotros en salud no podemos ir a los centros laborales, no podemos ir a los centros educativos, no podemos precisamente desarrollar cada una de nuestras habilidades, y por lo tanto, la educación, Jorge, habilita precisamente oportunidades futuras, y es por eso que estas dos variables son tan importantes. ¿Qué hacer? Me concentro en términos de salud. Uno, propone también el doctor Julio Frenk, es corregir algo que hemos padecido desde la pandemia, y quizá un poco antes por esta administración, el desabasto de medicamentos, Jorge. En segundo tema, hacer un programa emergente de programas de vacunación. Pareciera que la pandemia ya terminó, pareciera que ya no nos vamos a volver a vacunar, pareciera esta controversia de que si vamos a comprar o no vacunas, de que si los vamos a producir nosotros, y no hay, y no vemos claro, precisamente este programa emergente de programas de vacunaciones. En tercer lugar, un sistema de vigilancia epidemiológica, Jorge. Creo que vemos aquí en Veracruz que si tenemos ahorita nuevos casos de COVID, que si tenemos nuevos casos de dengue, es decir, no estamos, pareciera que no entendimos la parte de la pandemia, y de la importancia de la planeación precisamente, y de tener una vigilancia epidemiológica. Y número cuatro, Jorge, revertir, revertir los recortes a los sistemas de salud. Nuevamente, es un tema que ya lo habíamos analizado en entregas anteriores contigo, la semana pasada, de estos recortes del presupuesto de ingresos de la federación hacia áreas vitales, en este caso, a la salud. No obstante, Jorge, y es un tema político, pero que tiene que ver en la parte totalmente económica, y en este caso, de salud. No obstante, la crisis de este tema de salud, el gobierno, Jorge, anuncia ciertas medidas donde pareciera, o tiene toda la intención, de querer el control total de la salud del país. ¿Y a qué me refiero? Se circula en estos días que van por el sector de hospitales, es decir, el gobierno quiere expulsar a su máxima expresión lo que se considera de iniciativa privada en los hospitales, y en esos hospitales públicos donde hay una asociación público-privada pareciera que al menos en nueve concesiones de ella los quiere retomar. Es decir, podríamos estar entrando nuevamente a un discurso de una estatización de la salud pública. ¿Qué buscaría qué? Que busca quitar estas concesiones a las empresas que operan, ojo, operan y administran a los hospitales de una manera, digamos, eficiente. Otro tema, este es otro tema, Jorge, de estridencia. ¿Por qué? Si se detecta que ese es el argumento, si se detecta que estas asociaciones público-privadas fueron concesionadas en condiciones de ventaja, adelante, Jorge, que se analicen, que se corrija, que se revierta si hay alguna de las secciones que no encajan con las normas que el gobierno quiere, pero se debe de analizar y actuar en consecuencia. Lo que estamos acostumbrados a este gobierno es que primero quitan las cosas, y en este caso quitarían concesiones, primero eliminan los programas que no consideran que sean importantes, y después tratan de revertir. Ya lo vivimos con los centros educativos de investigación, ya lo vivimos con la parte de las medicinas que nos ha provocado un desabasto de más de tres años. Y ahora, Jorge, si lo padecemos con un tema hospitalario, un tema de nueve concesiones hospitalarias, te imaginas todos los derechohabientes y todas las condiciones quizá precarias y negativas en los términos de salud. Dejo dos preguntas, Jorge, ante esta nueva embestida del gobierno que tenemos que irlo analizando para ver si se lleva a cabo o no. En primer lugar, ¿de dónde sacaría, Jorge, el gobierno más de 90 mil millones que debería de pagar por quitar esas concesiones que son a 20 años? Es decir, en términos de la operación, ¿de dónde sacaría ese dinero el gobierno? Y la segunda también, en términos económicos, ¿de dónde sacaría los 40 mil millones quizá por comprar estos nueve hospitales? Nuevamente, Jorge, tenemos un tema de estridencia, de no planeación, de no análisis costo-beneficio. Y, por lo tanto, la pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero, Jorge? Otra vez de subejercicios de todos los estados que gobierna de Morena. Otra vez de subejercicios como Veracruz, que tiene más de 15, 20 mil millones en subejercicios en los últimos cuatro años, Jorge, para poder subsanar estos nuevos caprichos. No hay un análisis, Jorge, que debería de haber, serio, de costo-beneficio, y nuevamente pareciera que nos vamos a enfrentar en los últimos meses a un tema meramente ideológico, meramente estatista y meramente de control, en este caso, de lo que el gobierno considera que no sirve. Muy buena tarde, Jorge. Lo seguiremos analizando. Gusto saludarte a ti y a todos los auditorios. Hasta luego. Muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx, en nuestro proyecto Conidea. Vámonos al corte, regresamos.